¡Suscríbete al canal! Y en el caso de hoy, el protagonista del fin de semana para las MMA de la República Argentina, sin dudas, ha sido el señor Tony Once Tiros Gordillo. Y por eso es que nos vamos a conectar con él en este momento en México, en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Me gustaría que me cuenten, como nos decía Alan recién, teníamos una estática, seguramente estábamos saturando con el volumen, algo en el sonido. Me gustaría que me cuenten cómo me están copiando por ahí. Y mientras tanto voy saludando a amigos. Hola Kari, hola Tati, el señor Ezequiel, el demonio Arauz. ¡Hola Lulú! ¡Feliz cumple Lulú! Estuvo de cumpleaños Lulú Llampa. Te mando un besote, hermosa. Que tengas un nuevo año lleno de bendiciones, lo mejor para vos. Y tengo un regalito para vos, ¿eh? Así que ya te lo voy a llevar por el combat. Besote Lulú. Abrazo a otro amigo, a Javier Bepre. Ya se viene Tony. Hola Cese Calderón. Me parece que aquí hay mucha gente esperando al señor. Once Tiro Gordillo. Cuéntenme cómo vivieron la pelea de Tony. Ese desahogo, ese grito en la jaula cuando dijeron Catamarca. ¡Qué emoción, señores! Cuando dijeron desde Catamarca y lo veíamos ahí a nuestro gigante gritar con la bandera argentina al hombro. Increíble. La verdad, qué emoción. Segunda pelea en una de las franquicias más importantes de Latinoamérica. Es decir, cruza la calle y está UFC. Está con parte medianera. Es decir, de este lado está la UWC y Lux. Está la medianera y UFC. Es decir, nada, nada. Y está ahí, muy cerca de cumplir su sueño. Lo está construyendo con mucha dedicación. Y ya tuvo ese triunfo impactante. En el primer round. En una categoría espectacular. En una vidriera muy importante para UFC de Fight Pass. En un streaming pago. En un streaming pago donde los que te tienen que ver ya te vieron. Es decir, para Tony no hay mejor vidriera cuando el objetivo es, o para cualquier peleador, no hay mejor vidriera que ganar en UWC si tu pretensión es llegar a la UFC. Sí, muy bien. Vamos a buscarlo. Vamos a invitar a Tony. Quiero que le deje saludos. Preguntas. Ahí está el chaparrote. ¿Cómo están? Mirá, Tony. Me la puse en homenaje a esa llave de pierna que metiste el sábado. Brasilia Jiu Jitsu. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes acá en Argentina. ¿Estás muy bien? Acá son las 6 y 10, 6 y cuarto de la tarde. Perfecto. Hora de merienda. Contame cómo te enganchamos. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo. Me volví a entrenar. Hoy me volví a entrenar de nuevo al entran. Corté un poquito el entrenamiento ahora. Tenía que ir a hacer pesas, pero lo voy a hacer un poquito más tarde. Más relajado, tranquilo. Disfrutando, tranquilo, tranquilo, muy tranquilo. Volviendo a la victoria, al camino de la victoria que me llevó tanto tiempo desde enero que no podía ganar. Me crucé con rivales duro como Mario Sousa en Brasil y después me robaron esa pelea la vez pasada que tenía una mezcla de no. Y nada, y ahora pude llegar y solo rapidito a trabajo. Y como dije yo, el que me conoce sabe que estoy muy molesto con las llaves de pierna y lo hice muy rapidito. Lo habíamos charlado en el vivo anterior y me dijiste, estoy peligroso en esa situación. Y así fue. Estoy muy, muy peligroso. Como dije en la entrevista también, el hecho de que entreno con tantos de pelea como Mónico Morales, que son atletas de UPC actuales, me ponen muy, muy, en un nivel muy fuerte, muy alto. Tony, contame cómo fue, vamos a ir por parte porque en ganar a ese nivel hay muchos aspectos para analizar y sabemos que vos sos un tipo analítico, que no te quedás con solamente la parte deportiva. Sabemos que estás atento y que tu cabeza está en varios escenarios a la vez. Vamos por lo deportivo. Bueno, ganaste esa noche, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue ese vestuario? ¿Cómo fue bajar de la jaula y vivir ese primer triunfo en México? No sé si lo sintieron como yo lo sentí cuando me dijeron, estaba por darme la victoria, y cuando dijeron Canamarca, Argentina, no se nota en la cámara, pero a mí me puso la piel de gallina y me sentía enorme, me iba en la jaula y con mi bandera y decir que vengo de Catamarca y tan lejos, y me levantaron el mando y estaba transmitido por los, no sé, five pass. Lo viví de una manera, no sé, se sentía como vestidita a las manos, con emoción no única. ¿Qué fue ese grito? Porque lo gritaste desaforado, fue un desahogo, fue emoción, fue... Fue emoción y fue un desahogo también el de decir, ¡Llegué, ya estoy! Volví de nuevo al camino de la victoria. Así lo viví, así lo sentí. Qué regalo, yo te veía y decía, cuánta gente a la vuelta, vos tan solo en la jaula, tan solito, tan argente, era una imagen muy épica, porque estabas con la bandera, solo en otro país, hace un montón que te fuiste seis meses, que no ves a tus seres queridos, y de repente que te levanten el brazo ahí era... Creo que a la distancia habrás causado esa emoción que sentimos todos, de un abrazo simbólico. Y lo que yo dije siempre, lo que digo siempre, que cuando me bajo de la jaula, a la primera persona que llamo y aviso que estoy bien, es mi mamá, había una diferencia horaria, y lo mismo la tuve que llamar, y decirle, mamá, estoy tranquilo, te quedes tranquila, ya pasó la pelea con él, estoy bien, no me golpeé, nada. Mi hermana la estuvo viendo en vivo, pero mi mamá nunca puede una vez ver en la pelea porque se pone mal. Pobre Sabina. Está bien, y bueno, pero tu familia te siguió en vivo y le iban contando a ella, ¿así fue? Sí, mi papá también, mi hermana, mis tíos, creo que todo collagasta estaba casi prendido con mi hermana, cuando se terminó la pelea subió, estaba en la pelea, y fotos cuando estaba con el hermano arriba, y con el baldeo cruzado en el pecho, y todo el mundo se enteró que mi mamá, mi mamá era una persona que su WhatsApp no sube fotos, no tiene fotos de Facebook ni nada, y subió una foto mía que estaba contenta por el trabajo de su hijo en México, y no sé, tuvo, no sé, calcula que más de 100 mensajes en WhatsApp felicitándola. Y le contamos a la gente que tu mamá es una persona muy conocida, porque es profe, y bueno, y mucha gente, bueno, ha tenido alumnos que seguramente había dejado de ver, y ahora muchos la están contactando de nuevo. Exactamente, la profe Sabina es profesora de Biología y Crística y Química, y nada, o sea, nadie cree que mi mamá, porque como ya lo conté en otro momento, es una gringa, una abuela, de un metro sesenta, y le decía, señora Cucho, tenés ese negro de hijo. ¿De dónde salió este? Y mi mamá decía, que se enojo, y le dice, el padre es morocho. Qué bárbaro, qué loco, qué loco, Tony. Bueno, bueno, ustedes lo habrán visto, estamos hablando de que el tipo acaba de lograr un triunfazo a nivel internacional, ya hay marcas, como pueden ver, que se interesaron en él, y el tipo lo primero que hizo fue llamar a su mamá. ¿Cómo está? Bueno, esa es una faceta también de Tony Gordillo. Ya vamos a llegar ahí, Tony, porque te decía, este triunfo tiene otros aspectos también, el marketing es uno, lo contractual es otro, sabemos que todo eso también da vueltas en tu cabeza. ¿Qué tuvo de diferente esta pelea con respecto a las anteriores, en cuanto a todo eso, a todo lo que se viene de aquí en más? O sea, imagínate, partamos del hecho de que nadie puede decirme que no me agarra peña con todo el mundo, cuando llegué acá y conté cuál era mi récord, que en ese momento era 14-4, no podía creer que tenía tantas peleas, no, no, no hay atleta que tenga tantas peleas, y como digo, nadie puede decirme que no me agarra peña con todo el mundo, ex-UFC, campeones de lucha, con todos los catabarqueños, con toda la argentina, me agarra peña y me dio mucha experiencia. Y yo sabía, yo sabía, cuando llegué a la calle, al mes que llegué a México, como digo, que me encontré con Iridio, y tenía la posibilidad de entrar a WC, sabía que era la plataforma, es la entrada, para las grandes vidas, con WC, en mi cabeza sabía que yo necesito, necesitaba, meter esa primera pelea en ganar, por eso digo, que estaba tan enojado, tan dolido conmigo mismo, es decir, me vine, estás dejo, me dejé tantas cosas, y me pasa esto, porque si me hubieran noqueado, me hubieran, si me hubieran, si me hubieran, está todo bien, son cosas que pasan, pero me la frenan, así, estaba, se enojado, estaba, estaba, estaba con esto, conmigo, con la situación, y como dije, no, por más que haga, o diga, ya está, ya sabía, todas las cosas así, y necesitaba, esta victoria, que la tuve, rapidito, para, para posicionarme bien, de 14, de 15, 5, de un mal de 20, de un mal de 20, de un mal de 20, como profesional, y, llevo, llevo un rato, ya, la tuya, de un mal de 20. Seguro, Tony, ¿sabes qué me sorprendió, esta victoria? No es que me sorprendió, sino que, es algo que, que me impactó, es ver tu determinación, porque, bueno, Jesús Wong, en un momento, bueno, cruzan, van al piso, terminás abajo, te espaldas a la lona, y él queda en una posición favorable, y te castiga, y vos, tenías ya, visualizada la situación, me daba la sensación, porque, te golpeaba la cara, pero, vos, vos estabas con, estabas con tu, con tu mirada fija, en la pierna, y, no pasa nada, para, para lo que te digo, los que me conocen, en Argentina, son muy pocos, y para los que me conocen, acá, en, en, en entra, salen, cuando meto, esa posición, no se van, solamente hay dos maneras de salir, o porque giraron, y me van en posición, estaba muy transpirado, o porque tapearon, y nos tuve que soltar, no hay otra salida, de esa posición, no hay otra salida, de esa posición, yo en un momento, pensé, dije, hoy otra vez, porque, pensé en el árbitro, lo primero que hice, cuando vi que conectó, el segundo golpe, pensé en el árbitro, el mismo hijo de puta, ¿qué? era el mismo hijo de puta, que me tocó en la primera, una vez pasada, pensé en el árbitro, dije, otra vez, Tony, abajo, o en situación, de, de, desfavorable, digamos, con la, con la cara libre, pero la situación es la misma, la otra vez, vos estabas arriba, y de abajo, el Woody te, imagínate ahora, yo abajo, tenía más, más razones para pararme, ¿no? ¿Me entendés? Fue lo primero que pensé, lo primero que pensé, y, pero bueno, por eso me impactó tu determinación, para ir a esa pierna, bueno, hacemos un alto, Tony, porque la quiero saludar a Paloma, Paloma Fabricant, que está ahí, contestando un mensaje, que la mencionábamos recién, en un día muy especial, porque hoy estamos conmemorando un año, del fallecimiento, de Acero Cali, y, me había quedado con una nota, la recomendé, una nota que, que posteó Paloma, que escribió ella, con su pluma marcial, eh, única, y, bueno, así que, está prendida ahí al vivo, así que, le mando un saludo grande, bueno, Tony, seguramente querés saludarla también. también, para los que no saben, Paloma fue varias veces, a, a Catamarca, a leer, cuando yo peleaba, cuando era, cuando era un E, cuando era un E, me dio también el E, también, y, después la hambre de él, el año pasado, porque me quedé, en Brasil, en la, en la, en la montaña, de su trabajo, porque como, eh, más que periodista, ha, ha cumplido la misión, de ser una divulgadora, de la CMMA, cuando de esto, se sabía muy poco, lo poco que aprendimos, o que se conoció, en el periodismo, eh, fue por lo que Paloma, eh, comunicaba. O sea, imagínate, yo era un, yo era un, no sé, que era un, no sé, no sé, iba a dar cuenta, y, ella hacía el comentario, para una, que se llamaba, el Trifor, eh, la, la pasaban por el Space, o sea, imagínate el tiempo, que tiene, o sea, fue, este, realmente es pionera, es pionera. Exactamente. Así que, bueno, no se enorgullece, que esté del otro lado, y, eh, una faixa preta, además, eh, así que, bueno, Tony, te interrumpí la entrevista. ¿Qué? Tiene un libro, ¿lo sabías? Sí, 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 sigo su carrera profesional, es una, una, una genia. eh, bueno, Tony, volvemos a lo tuyo, eh, pasamos de la determinación de lo que fue esa definición, eh, me contaste un poco también lo emotivo, y, y bueno, cómo fue, cómo sigue todo, vemos que ya apareció un sponsor ahí, contame eso. patrocinadores que le llaman acá. Muy bien. Y lo que, lo que me sorprende mucho es que, que, bueno, en Argentina, y especialmente en Catamarca, tampoco, no, no hay muchos patrocinadores, ni nadie, quien te ha dispuesto a ayudar, y acá en, en México, todo el mundo quiere ayudarte, o sea, en Tijuana, te ven con un poco el potencial, y te ayuda, y te ayuda, y te, ¿qué necesitás? yo te ayudo, yo te acompaño, vamos, vamos, vamos para adelante, y, y, y conseguí tener el patrocinador de Monster también, así que por eso se me ven siempre subiendo historias de Monster. Buenísimo, buenísimo, eh, bueno, hay una, hay alguien que me ayudó mucho, que la quiero saludar, que está prendida, que, eh, es la que se encanta de historias públicas de, uno de ese, se llama, Fernando, Fernando Jiménez, perfecto, le mandamos un saludo grande entonces, y veníamos hablando estos días acerca, de, de, de ese crecimiento que no solamente es deportivo, sino que también, este tipo de, de facetas, la, te permiten conocerlas, desarrollarlas, ampliarlas, porque también hacen al profesionalismo, todo lo que tiene, eh, está por afuera del octágono, eh, o del gimnasio, que tiene que ver con esto, también, las relaciones públicas, el marketing, exactamente, exactamente, como te dije yo, yo si no hubiera sido, el peor, más que dinero, y, 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 muchas personas le caían mal, porque, como, me movía en la pelea, o qué es lo que decía, o qué es lo que hacía, no me hubiera ido a pelear en Brasil, no hubiera ido a pelear a la India, no hubiera sido un primer otro árabe, es, es algo fundamental, somos, somos, gradadores modernos, o sea, a nadie nos obliga, creo que a nadie nos obliga a pelear, pero, necesitamos hacer otro show, a mí me gusta ese show, y no sé si te cuentas. Bueno, en el pesaje, veníamos siguiendo el pesaje, y estaba, media máquina, apareciste con, con la, que, con los, con la bolsa de gomitas, y, y explotó todo. Donas. Donas norteamericanas, donas norteamericanas, me las trajeron de otro lado, y, dije yo, ahora que voy a la carrera pesada, ahora puedo, estaban todos calladitos, sin meter nada, y dije yo, ah sí, ahora voy yo, y digo, ahora que puedo, me clavo, me chico una donas, adelante del pesaje, y explotaron, y pisa, y cuando se la diga, mi rival también, todo lo es, y aplaudieron, y se volvió a poner el juego de juego. Pero bueno, eso está muy bueno también, para la franquicia, porque, escuchaba recomendaciones, desde lo deportivo, que se hacen, todo el tiempo, es decir, hay hasta un reglamento, para que, rompan la, la timidez en el octágono, es decir, para que no estén con dudas, para que sea 100% acción, y bueno, y la franquicia, lo que quiere es eso, espectáculo a toda hora. Exactamente, como te dije, yo, somos, digamos, y la gente, paga, no sé, o sea, 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 para poderlo ver, y quiere show, la gente quiere show, no quiere otra cosa, quiere, quiere ver, para correr, para pelea, para correr violencia, para ver, el entregariento, de cada uno, que se quiere, de uno, que se quiere, de uno, que se quiere, de uno, que se quiere, y eso hay que darle a la gente, la gente lo pide. Me gustaría que lo expliques un poco vos, que lo viviste ahí de adentro, escuchaba en una de las historias el otro día, mientras te estaban haciendo el vendaje, y había, me parece que era un árbitro, una directora deportiva, alguien de la franquicia, que le, esa chica es el árbitro, ahí está, ella les decía, señores, van a recibir la orden de peleen, porque no se pueden quedar quietos, es decir, tiene que haber acción todo el tiempo, no pueden estar midiéndose, estudiándose, round de estudio, nada, tiene que ser acción desde el minuto cero. Hay varias, hay varias reglas que están buenas, por ejemplo, por lo más común, y para los que conocen el deporte, los tres puntos de apoyo, acá, por eso uno jugaba, tocando con la mano, para que no se patee la cabeza, ahora, si realmente no estás caído, porque no tenés el rodillo, el rodillo en el piso, no vale, si tenés la mano tocando, igual puede venir, patearte la cabeza, no hay infracción, y después lo que escuchaste vos, es que hay algunas veces, pasó en una pelea, de un compañero mío, de Pachir, un turco, con un ex UOPC, que el UOPC, en varias veces, iba a buscar, o como que no buscaba, pelea, entonces le dijo, tú viniste a pelear, vas a pelear, entonces lo que ella dice, están arriba con las caules, entonces no busquen de irse, ni evitar no pelear, si evitan a perder, parte de ese, debe estar viendo, cuáles son tus ganas de pelea, y si no, 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 no vas más, te vas a un punto, entonces, él exige, a que, a que como atleta, tú vayas a pelear, vayas a cruzar, vayas a, a la que no le estuviste, a hacer esos caules, ¿no? Sin especulaciones, sin especulaciones, o especular a lo más, poco y cruzar, si la gente quiere ver eso, quiere ver un show, no, 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 a nadie le gusta, una pelea de esquiva, o que no cruce, o que se la pase, esquiva la pelea, ¿no? Muy bien, Tony, contame ahora, no sé, es muy prematuro, es muy prematuro, pensar en lo que viene, hay agenda, qué dice el contrato, qué tenés en, en los planes. Yo estoy listo, yo como te digo, salí, intento, no tengo ningún golpe, mi cara está perfecta, mi cuerpo también, y por mí, si fuera, yo pelearía, me estuviera, pero seguramente, me pelearía en noviembre, y, y veamos que sale, no me quiero adelantar nada, pero, creo que hay algo grande, detrás, pero, vamos, 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 viendo qué, qué es lo que va sonando, pero, hay algo grande, hay algo grande por atrás. ¿Qué hay en las 205 libras en, en la UWC? El cinturón de las 205 está vacante, ¿no? Así que, me gustaría, me gustaría, me gustaría mediarlo en ese cinturón, y te van a Argentina, en Cataluña. ¿Y qué ves entre, entre los contendientes? ¿Hay algo que, que te interese? ¿Hay alguien que te, que un nombre que te pueda interesar? No, yo, yo siempre dije, yo, lo que las franquicias me ve, yo, para mí está bien, yo vine a México a pelear, no vine a hacer una cosa que pelear, así que, lo que sea, para mí está bien. Me pongan, yo peleo, no hay problema. No sé si pasan todas las categorías de la UWC, eh, pero, me ha pasado ver que, que hay peleadores, que no son exclusivos de UWC, sino que están con otras franquicias, y que también, son parte de los eventos, ¿cómo es un poco eso? No hay un plantel fijo de peleadores, ¿no? No, tiene su plantel fijo de peleadores de UWC, pero hay algunos peleadores que tienen, en contacto con otras franquicias, pero, por ejemplo, Lux, es muy sedoso, y, cuando estés en contacto con Lux, no te deja pelear en UWC, cosas así, ¿me entendés? Yo, cuando le dije, a Recepoli Breones, de DxUVCC, me ofreció inmediatamente, que pertenecen a Lux, y, y yo, viste, cuando llegas, no conocen nada, entonces, lo primero que hice fue, hablé con el, con el propio Raúl, le digo, el propio Raúl, no prefiero, contarte con Lux, no, no, el niño, ese, el servicio, el servicio, entonces, si vas con, un hombre de DxUVCC, que no, no te va a estar en nada, entonces, para cualquier llamada, que suena el teléfono, para que se la desmila, está un niño, así que, quedate acá, así que, ahí estoy con, con UWC, porque no, no me tiene atado, ni nada, pero, es la, es como digo, esta puerta, para que se la desmila. Bien, bien, eso es importante destacarlo, porque, es decir, UWC, es como, decíamos el otro día, la categoría de ascenso, ahí se ven los prospectos, está el Dana White Contender Series, otra de las, por supuesto, las plataformas, anexas a, a UFC, y Lux, es una franquicia, en sí misma, que, por su, por la, por el nivel de sus peleadores, también puede interesar, a UFC, pero, hay una cercanía, como empresa, mayor, entre UWC, y la UFC. Exactamente, tiene el UFC Fight Fans, la tradición, para su, su pelea, y, hubo gente, en esta velada, el año pasado, hay gente de UFC, que, que viene a ver, el seguimiento de las matretas, con, con, con récords, para ver, qué es lo que hace, eh, como te digo yo, al tener tantas peleas, eh, me siento, me siento muy bien, porque me da mi opinión, con todo el mundo, estuve en Argentina, y, me dio, me dio, o sea, viene, viene con un buen récord, hasta México, y, 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 a propósito de eso, Tony, hagamos un párrafo, para agradecer a la gente, que, que está con vos ahí, eh, presencial, en el día a día, y para aquellas otras personas, que también, te hacen llegar su, su afecto, su contención. y acá, presencial, como te digo, es lo más fundamental, que son los coaches, en la parte deportiva, donde el jaúl entra, el propio, Fede Amado, Ánica Belé, el propio Campo, son los que me ayudan, los chicos de gimnasio, como te digo, yo estoy enfermo, desde la enfermedad, voy a otros gimnasios de pesas, que no tienen nada que ver, de pene, digo, la pesa, y, tengo mis amigos ahí, el Luisito, chicos que trabajan ahí, que, que a veces me ven, que no voy más, estoy cansado, y ellos dicen, tan genito, vamos, vamos, yo te voy a ayudar, y yo, sí, vamos, entrenado, vamos, y me hacen, terminé mi entrenamiento, y me voy, el bol, los mensajes, ya los conocieron, ya los padres, los negros, que vivimos en el mismo complejo, en el departamento, que somos argentinos, que siempre, estamos, contactos, es muy chiquitito, porque se presenta, dos kilos, andando, entonces, como que hay muchas enfrentas, que todos nos coincidimos, padres, nada, porque, bueno, tanto, cambio de, la madre, nada más, pero, hay mucha gente, de la fundina, que me apoyó, como dije, con veces, no hubo, 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 hay alguien, que es el culpable, por así decirlo, que yo esté acá, en México, que es, que es, que me apoyó, cuando, llegue a, a, Buenos Aires, que me abrió la cabeza, y que me dijo, vos tenés que hacer esto, vos tenés que probarles esto, por tu, por tu propio mano, y que tenés que ir, prácticamente, me, 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 me empujó, y me corrió, a, por el país, en Catamarca, no sé, tengo muchos amigos, mucha gente, que siempre me preguntan, ¿cómo estoy? ¿cómo voy? y, nada, me siento muy, muy atribuado, mío, y, Leipro Lechini, Maxi Lobo, Lucas, Lucas Sabio, su organización, que siempre está en contacto con mí, mucha, pero mucha gente, de Catamarca, como te digo, yo, a veces, prende el teléfono, como te digo, sí, sí, con los perriles, estuvieron, con los perriles, también, no hubo más gente, pero, hay gente que, como que la tengo seleccionada, que sí estuvo, con los perriles, y, con los perriles, y, Pablo Madero, que, me dijeron, Catamarca, le hiciste todo, ya, le perece con todo, entonces, tenés que irte a Buenos Aires, fue, cuando me fui, en, en octubre, lo vio, sí, se infectaron, ahí el pasado, fui a Buenos Aires, ya estaban, viviendo allá, son, son, ellos, son encargados, de, de todo lo que estuvo pasando, y de lo que pasó hasta ahora, ¿no? Y están, me están pidiendo, están, me llaman, un mando mensaje, me ponen las fotos hoy. Buenísimo, buenísimo, Tony, bueno, nos pone muy contento, este presente, sabíamos que iba a llegar, sabíamos que esta victoria, la venías trabajando, y era cuestión de, de, de encontrar esa oportunidad, bueno, la tuviste, el viernes por la noche, madrugada nuestra, y, créeme, que aquí en Catamarca, se vivió con mucha alegría, lo notamos nosotros, durante todo el fin de semana, con gente que es, del palo, de las artes marciales, y con aquellos que no, pero que te conocen de otro lado, y que también, se vinculaban con nosotros, y nos hacían llegar, o que querían saber cómo te había ido, así que, se nota esa, esa pasión que despertás en los seguidores. Bueno, quiero mandar un saludo, a toda la gente de Catamarca, como digo yo, como hay gente de palo, y hay gente que no tiene nada que ver, con lo que yo hago, pero lo mismo sabe, y, 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 y se, y se aprenden, a estar pendiente, de lo que, lo que pasa conmigo, ¿no? Como digo yo, yo hace seis meses, que no estoy en Argentina, y hace casi un año, que no estoy en Catamarca, y, y la gente lo mismo, sabe que soy, un peleador de catamarqueño, y, y que nunca dejo de decir, que soy, soy, coñabasteño, ¿no? Seguro. Tony, como te digo Martín, ¿quién se le imagina, que de un pueblo, que ni siquiera tiene un polideoportivo, hay un atleto, de este, peleando, con los atletas, dibujos, entrenando, viviendo afuera, es algo, es algo impensado, ¿no? Impensado, yo me pongo de ahí, yo, como deportista, y como atleta, porque normalmente, yo voy a, a coñar, no, no tengo, no tengo donde entrenar, porque no hay gimnasio, no hay un polideoportivo, no tengo nada, entonces, siempre cuando voy, tengo que volver, a, a la capital, a moverme, en la capital, no tengo, espacio, no hay infraestructura, para, 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 para coñar, un poli chiquito. Que tome nota, el intendente. Sí, tenemos chandas, con, con el Ibe Ferreira, pero, como digo, es un pueblo muy chiquito, es un trabajo, ya vamos a empezar, la otra cosa, pero es un trabajo, más que todo, de, 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 de la cultura, de la familia, y de los nenes, porque, eh, lamentablemente, creo que, a esa edad, no sé, hay nenes, de 10, hasta los 20 años, que conozco yo, que, no tiene granja, ni, de, 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 sobresalir, de un deporte, y, creo que yo, no, no fui así, creo que yo, desde chico, siempre estuve enfermo, por el entrenamiento, siempre quise, sobresalir, del resto de las personas, yo no sé, lo que me hizo diferente, pero, es un trabajo, no tan solo, puede ser que, es un, terrible, poli deportivo, pero si no, no hay, no hay gente, no hay niños, que quieran, realmente, entrenar, o salir de esa zona, de, de, donde están metidos, no, no va a salir de nada, yo, es un trabajo, más, más para traerlo, a los chicos, me gusta, me encantaría, no, digo, me encantaría, llegar a, a Argentina, cuando vaya, a contar las fiestas, con mi, con mi familia, y, y poder, acercarlos, a los nenes, son, 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 son 10, 12, 15, 14, 20 años, y, traerlos, y, más o menos, encaminarlos, para, como te digo, hay talento, hay talento, eso es lo que te conoces, lo, lo, están explotando. Exacto, exacto, Tony, bueno, como siempre, las charlas con vos son muy ricas, sabemos que podemos, eh, tocar distintas aristas, eh, y, y, bueno, no queríamos dejar pasar esta victoria, este buen momento, y que lo puedas compartir con tu gente, sabemos que hay mucha gente que cada vez que te nombramos, eh, está del otro lado esperando tu, tu aparición, tu saludo, hace un año que no estás, eh, en Catamarca, pero aún así, y esto le cuento a la gente, Tony, está muy metido, es decir, eh, seguís pendiente de lo que acá pasa, te gusta informarte, estar al tanto, por lo menos, de las artes marciales, eh, y eso te lo agradezco, porque sé que, que estás siempre activo, y, y predispuesto para, para lo que pueda surgir de nuestro deporte. Exactamente, como te digo yo, Pablo, me ha pasado, yo, yo ya, yo ya pasé con todo lo que, a lo que ahora están pasando, o con qué no quieren llegar, y ahí veo cosas que, que se están haciendo mal, hay cosas que así no se hacen, porque yo, en su momento la hice así, y después me di cuenta que podía, tener mejores beneficios, yéndote de otra manera, y encarando el problema, o buscando, o, soluciones de otra manera, pero en ese momento no tenía, quien me, quien me diga, vení, esto no sé, porque no, no había, y, como te digo yo, yo ya lo viví, ya lo pasé, ya sé lo que viene más adelante, de, de, de este problema, o de esta situación, entonces, como te digo, me gustaría, hablarle, y decirle, mira, esto, esto no se hace, o se hace así, y, ven, 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 te voy a ayudar, y te voy a, te voy a, te voy a coplar, pero, como te digo, hay, hay academias que son muy cerradas, profes muy cerrados, matretas muy cerrados, y poder llegar y poder tener la conexión para poderlos ayudar, ¿no? Hay gente que sí, que sí quiere escuchar, que sí tiene ganas de que yo le pueda enseñar algo. Yo estuve diciendo que yo llevo 10 años en este negocio, 10 años que me dio muchísimas cosas, muchas experiencias, pero yo estuve con mucha gente dando sentimientos en vivo y todo. Acá está con gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Se suma un amigo, invitamos a un amigo que quería también compartir este momento, Tony. Alan, ¿cómo estás? Pero encantadísimo y feliz de ver esa bandera ahí atrás de nuestro gran amigo Tony. Y vamos a hacer un vivo, perdón que está llorando mi nene, les pido disculpas, esperen que voy a otro lado, así no lo escuchamos mucho. Quería felicitarlo acá al amigo, porque íbamos a hacer un vivo nosotros y resulta que, bueno, el señorito se nos fue, no sé, se nos fue de vacaciones, no sé qué hizo. Se fue a disfrutar. Está muy bien, señor, está muy bien. Los felicito, tremenda la pelea suya, fue una locura. La disfruté muchísimo. Así que, nada, te quería felicitar acá en el vivo. Gracias, Martín, por el espacio. Por favor. Siempre es un placer aparecer por estos lados. Y bueno, hermano, ¿qué decirte? Nos dejaste a todos con la boca abierta. Y como puse ahí hace un rato, que puse un comentario, estás destinado para cosas grandes, amigo. Yo te lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Sabés que vas a llegar, sabés que las cosas te van a dar, porque sos una persona que hace todo bien, hermano. Hacés todo bien. Las cosas se dan en el momento que se tienen que dar, no hay que apresurarlas, pero te quería felicitar. No quería dejar pasar esta oportunidad para charlar un ratito con ustedes y felicitarte, hermano. Gracias, gracias, de verdad, hermano. Yo sé que las cosas sí se van a dar. Cuando se ven, me van a preguntar cómo fue el camino. No fue fácil, fue bastante duro y escarpado, pero acá estoy. Ya llegué. Bienvenido. Sí, sí, sin hablar, sin hablar. La verdad que ahora, ¿qué se te vendrá, no? ¿Qué vendrá para ahora? Quiero meter una peleita más en UWC. Quiero ir por el cinturón de la 205 y después lo que sale, lo que sale. Creo que después de meter esta y meter una más, ya nos posicionamos para algo grande. De verdad. Confío en eso y... Antonio, contanos eso. ¿Cómo es el camino para el cinturón de la UWC? ¿Qué tendría que pasar? Estuviste preguntando porque esa idea te está dando vueltas desde el sábado, ¿eh? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo sería el camino para...? El campeón de la 205 se retiró y está vacante. Entonces tendrían que buscar algún otro peleador con un buen récord y yo estoy preparado. Yo les dije, yo estoy listo para la 205. Y si quieren, y si no tienen campeón de la 185, corto a 185 y pelear en 185 liga, sería 84 kilos. Pero solamente 84 kilos voy a pelear por el sábado al frente del día, nada más. O sea, ¿por un cinturón o en UWC? Exactamente. Si no es mucho de gaste. Imagínate, mido un metro 90 y peso... Ahora, ahora que estoy hidratado, comido, relajado, peso 203 kilos. ¿103, Fili? Y el jueves pasado estaba en 93, 94. Bien, bien. Buena bajada esa, ¿eh? Cortaste lindo, Toni, ¿eh? Te traigo una cercadita, estamos aquí, papi. ¿Con la tarjetita le diste también? Con la tarjetita también, el estiratán, el estiratán. Con la tarjetita. Esperá, esperá, esperá que lo ponemos en tema al amigo Martín, porque no va a causar nada. No, tranqui, 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 ¿eh? Ah, no, bueno. Entonces, no para vos, para la gente que quizá no lo conoce. La tarjetita es cuando estás en el sauna, que estás deshidratando, te pasan una tarjetita para rasparte todo y sacarte todo el agua que está en tu piel y que no cae al piso. Directamente te raspan. Sí, divino, divina la sensación, es hermosa. Obviamente, es sarcástico, ¿eh? Estoy siendo sarcástico, chicos. No se usa toalla, porque al adicionar con toalla, los bonos se cierran. Entonces, sí o sí, tienes que usar tarjeta de crédito para tapar y sacar todo el tíquido. Tirar todo. ¿Vos sabés que el hecho de haber estado, por ejemplo, en el área turística, compartir exámenes con los brasileños y después con el portefecho también en Brasil, los brasileños tienen un método muy llamativo para aguantar más el sauna, que no lo vi en ninguna parte del mundo. Y cuando estuve en la India, lo hacía yo y los indianos me miraban al lado y después se acercaron a preguntar qué es lo que ha sido. Y yo, siempre me corto el peso, llevo con mi machila para devolver, me parece una momia, con mi disfrazada térmica para seguir transpirando con salvo de sauna. Y llevo una bolsa de hielo, con una bolsa grande, con solce negra, para poder meter la cabeza en el hielo y respirar ese aire frío. Que a los peleadores nos mandaban por menos 5 o 10 minutos más de vida dentro de sauna, para poder hacer las tiradas más largas. Y vos sabés que no están acostumbrados a hacerlas acá, ¿no? Cuando yo empecé a hacer en el corte pasado, me dijeron, ¿qué estás haciendo? Le digo, vení, mete la cabeza ahí y fíjate cuánto tiempo puedes hacer la pasada. Porque el samba está tan caliente que te metes y haces pasar 5 minutos más o 8, y yo hacía pasadas de 15, de 20, de 25 minutos metiendo la cabeza en la bolsa con hielo, respirando ese aire frío. Perdón, te primero, Martín, porque debemos estar pensando lo mismo. ¿Y no es perjudicial eso, contraproducente, a la hora de cortar peso de manera progresiva, por decirlo de alguna manera? Claro, ahí como estás poniendo el fino para respirar aire frío y no caliente. Exacto, pero a su vez, ¿no le hace como un efecto inverso al cuerpo? ¿O sea, no salís como más débil de lo normalmente habiendo hecho eso? Sí, sí, sí vas a salir débil porque estás sin comida hace casi un día, no estás tomando agua hace un día y estás sacando todo, sí salís débil, pero te ayudas con tonazo. Yo, como digo, yo en Brasil, yo llegué con 9 kilos arriba y lo corté en 30 horas. O sea, te saqué 9 kilos en 30 horas. Y hacías métodos de la vuelta de hielo y las tarjetas y toda esa onda, ¿no? Sí. Sí, ahí está poniendo el fino, está poniendo el deporte ya de por sí no es bueno para el cuerpo, o sea, el deporte hecho profesionalmente. Claro, claro, se explica. Es lo que yo siempre digo a todos, el deporte es de élite, el deporte es profesional, no es salud, no es salud. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero me llamó la atención ese tipo de corte de peso y justamente, porque lo desconocías la primera vez que lo escucho, lo estás comentando vos, pero se ve que no es tan desconocido, ¿no? Dentro de los deportistas, digo. No, no, hay gente que, por ejemplo, el fino de esa época, porque su profe, el técnico de Ríke, tiene mucha experiencia, él también cortó el peso conmigo en el sábado con los brasileños. Y vio, entonces, ¿me entiendes? También sabe. Aparte, está con Guido Canetti ahí, como esquina del grupo de Chella actual. Entonces, son cosas que uno sabe. Por ejemplo, en los eventos chicos de Catamarca, es muy poco probable que los veas hacer ese tipo de cosas, porque no sabe, no lo conoce. ¿Me entiendes? No lo conoce. Entonces, no es el método del bañero tampoco. Ah, está en un siglo atrás. Sí, 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 está en un siglo atrás. El método del bañero, que parece no apensivo, pero es tan brutal que yo no quería subir un video de un compañero mío cuando entré en el siglo IV, haciendo el corte del bañero, y es tan brusco, tan brutal que mi compañero, no sé, alguna pasada se desdondeció, y yo con mi toque dedicado a los pies de la chuchis, de lo que va a hacer. Bien amoroso. Probablemente en Catamarca sí se conoce, muchas veces los medios no están, o no son necesarios, porque lo veníamos hablando con Tony estos días, claramente hay un nivel que aquí es semi-pro, amateur, y algún que otro profesional. No hay un Tony Gordillo en cada esquina. Creo que, de hecho, por eso son tan pocos también los argentinos a ese nivel. Entonces, ese tipo de métodos, tal vez se conocen, de hecho aquí hay profesionales de la ciencia del deporte, muy avanzada, pero el material con el que se trabaja, o por ahí los deportistas, o las competencias en las que participan, no requieren de todos esos métodos, porque nuestro medio es amateur, y con suerte es semi-pro. Exactamente. No es necesario ese nivel para hacerlo, ¿me entiendes? Y todo lo que cuento yo, y el fino que está aprendido ahí, no me va a dejar mentir, que uno lo cuenta ahora, como haciendo chiste, de la bañera, y hay momentos que vos decís, ya no quiero más, por favor, sacame, no aguanto, quiero ir afuera, y como te digo, tu equipo que está en la parte de ti, tiene que ser un profesional, o tiene que tener algún tipo de carácter fuerte, o verte, porque te... A mí, por ejemplo, el corte, el corte 84 la vez pasada, yo ya no lo aguantaba, estaba, me faltaban como 4 libras, y me apreciaba, me decía, te quedas ahí, no, no aguanto, te quedas ahí, Tony, y tienes que ponerte una voz de la autoridad, porque uno está, ¿cómo lo vas a hacer lo que quieres? Y te debes quedarte ahí, y después, ya no quiero, no quiero, no quiero hacer la momia, la, sí, pues, la voy a hacer. Tony, ¿quién marca el límite ahí? Porque nosotros vemos eso en UFC, por ejemplo, y sabemos que hay un centro médico, o que están en un instituto de alto rendimiento, que están supervisados y demás, pero, no lo sé en UFC, pero, ¿quién marca el límite ahí? La experiencia, el que tiene, el amigo, el compañero con más recorrido en el rincón, y convengamos que hay también, una cuota de suerte grandísima. Son malos los factores, ¿no? Si vienen unos eventos grandes, por ejemplo, como UWC, y bueno, hay otros eventos, como la Arena Tour también, que yo peleé, y los eventos que tuve en India, y que ese, hay, está el médico, que se está controlando, que no se su presión baja, y todas esas cosas, porque, uno ni ve, en el empresaje, cuando alguien corta de más, o si realmente está, le ven las ojeras, le ven la piel, la piel suelta. Ha pasado, que se han desmayado, mismo, en el pesadano, deben haber visto, un montón de veces, que se están pesando, mismo, y se están tambaleando, y lo tienen que agarrar, o directamente, que se desmayan, eso pasa un montón, y eso creo, que es lo verdaderamente, peligroso, de este deporte, el hecho, del corte de peso, que no sea bien hecho, puede traer, serias complicaciones, en salud, no es ningún chiste, ninguna broma, eso. Es lo que te digo yo, que el deporte, de alto rendimiento, no es salud. Claro, claro, sí, sí. Por eso te digo yo, que yo no cortaría, ya, a 84, si no es por un cinturón, o no es para aquí ganarte, porque no le vale, no le vale, no le vale. Claro, sí, se explica. Se pones en juego, más en ese proceso, que en la jaula. Viste, viste cuando dice, viste cuando dice, ya gané la primera batalla, y pedí el peso, no es una, no es uno que hace el chistocito, y lo dice por decirlo. Claro, no es una metáfora, es bota, no. Cuando estamos en las grandes ligas, realmente, dan el peso, hay algunos atletas, que damos el peso, decimos, bien, 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 porque sabemos que, hace, más de dos semanas, que venimos con estaciones mínimas, de comida, cansados de entrenamiento, deshidratados, hace más de 36 horas, están tomando agua, son 18 kilos, sin dormir, nada, yo corto de 130. Es que Martín, así sean 10 kilos, u 8, si no se cortan bien, vas a tener problemas, vas a llegar mal, para dar peso, vas a llegar mal, y la vas a pasar mal ahí arriba, también, no es broma, es lo que dice Tony, de gané la primera batalla, es real, es real, porque, te lo tenés que tomar como tal, vos si sos profesional, vos tenés que dar el peso, simple, entonces, si vos te estás bien cedido, y tenés que cortar muy de golpe, y no llegas bien, después pasa lo que decíamos antes, no se desmayan en la balanza, no llegan al 100%, como habían preparado esa pelea, a la hora de subirse a la jaula, o a un ring, o lo que sea, y es muy peligroso, porque justamente estamos hablando, de la salud del competidor, ya no es un chiste, ya no es la plata, ya no es el evento, ya es algo, más allá de todo, entonces, hay que tomarlo con profesionalismo, y ser, y ahora viene, y ahora viene a otra parte, que no todo el mundo la conoce, y todo el mundo cree, y todo el mundo la hace, y no es por algo profesional, yo he visto en Argentina, en Catamarca, y los escucho hablar, y los escucho a veces, de las historias, de los tipos que pelean, cuando están haciendo las cámaras, las cámaras después de la historia de la atracción, y las cámaras de Tamidrato, después del pesaje, tampoco son fuecos, eso no se lo toma, no va a ligera, no veo que van, coman papas fritas, comen chocolate, comen cosas con grasa, no, yo, yo como cosas, ustedes me dijeron, comer cosas con grasa, que yo publiqué, en redes sociales, pero fue, fue de mi pedeña, yo sabía, que ya mi hígado, ya no iba a tener ningún castigo, no, entonces, fui, y me comí, cae el peste, como todo, porque ya se puede haber, ¿no entiendes? Pero, y no es porque no lo saben, es porque no lo saben, también, porque no tienen, no tienen que ser en este antilopante, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, eso mismo te iba a decir, el rebote, el rebote es complicado, y si no tenés a alguien, que te acompañe, en ese rebote, sin vos saber, también vas a llegar mal, y se te van a dar situaciones, que va a ser parecido, a como no haber dado el peso, o haber llegado mal, a la pelea, sí, pero es verdad lo que decís, uno tiene que seguirse cuidando, más allá de haber dado bien el peso, es así. yo, yo tengo mi, mi negocianista, de Buenos Aires, tengo un frango de incenso, que me dice, que es lo que tengo que comer, la cantidad, a ver, yo creo que hay, yo creo que ninguno de los arquitectos, que vi en, en Tataramarca, sabe que, después del pesaje, cuando te hacen, un transporte grande, las dos primeras, o tres primeras horas, son solamente líquidos, líquidos, tu cuerpo está tan chico, tu hombro está tan chico, después de haber pasado, tanto hambre, y desde la situación, que está chiquitito, tú lo tenés que expandir con agua, 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 y lo veo yo, que salen de ahí, y se van a, no sé, a comerse, a morirse, y digo, no, se van a partir de ahí, claro, nos ha pasado, seguramente a ustedes, se les va a venir a la cabeza, cuando diga esto, de, de ver que hay peleadores, que no, después de, dan el pesaje, ¿no? Un corte brusco, suben a la jaula, y no se logró el equilibrio, es decir, lo vemos, lo vemos más débil, no lo, hasta el tono muscular, no es el mismo, vemos que las células, no se han regenerado, no se han hidratado, los vemos hasta como apagados, en su apariencia física, ahí está el rebote, justamente, ahí está el rebote, es importante lo que dice Tony, lo de la hidratación, porque lo primero que pensás es, quiero comer, pero no, está la ingesta de líquido, primero, agua, agua, y pensá que el cuerpo es 70% agua, si vos lo sacás, más del 70%, para cortar, y bajar de peso, de golpe, brusco, al cuerpo, le va a ser como, una línea de equilibrio, bueno, se va a desequilibrar totalmente, de todos lados, menos 10%, menos 10%, menos 10%, por eso vos lo ves sin fuerza, débil, lento, pesado, tosco, es por eso, justamente, es la falta de agua, de energía, que es lo que te da, la alimentación, la hidratación, y todo, ahí está el rebote, era lo que hablaba Tony recién, era lo que comentaba Tony recién, el rebote, lo primero que vos consumís, después de haber dado el peso, yo he visto, bueno, en UFC se ve, que hacen pesajes, y mismo, arriba de la balsa, se están comiendo una hamburguesa, una porción de pizza, y vos decís, flaco, no sé, tomate un batido proteico, una botella de agua, algo para recuperarte bien, no te mandes una, pizza, que se le cae la grasa, por los costados, si sabés que no vas a llegar bien, por más que vos te sientas, excelente en el momento, después, no va a pasar lo mismo, tu cuerpo va a asimilar, esas grasas, que estás ingiriendo, y te va a decir, padre, hiciste mal las cosas, ¿eh? ¿Eso pasa, eso pasa, o es para la foto? No, eso pasa. Hay, 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 hay que si lo hacen, y hay gente que no, no, pero hay algunos que lo hacen para la foto, y hay otros que si lo hacen, pero como te digo yo, eh, el, 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 el tema de que viene de antes a, a, cortando peso, deshidratando, es un tema, cuando das el peso también, y dejo el tesoro y de hidratación, para después del, del pesaje, y después, a las cuantas horas, quiero comer, las cantidades, por ejemplo, yo tengo, yo tengo un estudiante que me dice, bueno, ya de la, la carga de, de, de agua, y de suelo, y todo lo que estás tomando, ya, bueno, ahora, vamos a decir, vas a comer una porción de carne, o de pollo, siempre te dan pollo, pescado, porque se digiere más rápido, y te dice, mete de, arroz, o fideos, si tenés, con queso, nada de aceite, ni salsa, y si querés, y si tenés la posibilidad, comes, eh, una porción de, acá es el capote, pero en Catamarca, la carne está la batata, que son carbohidratos, complejos, y te, quiero estar, o sea, el sector es rápido, entonces, es todo, es todo metódico, no, no, no es, no es juego, como digo, yo todo el mundo cree que, las peleas son, 10, o sea, 10, 15 minutos arriba a la tabla, pero nadie sabe, lo que uno tiene que pasar, desde que hace toda la pelea, hace 2 meses, o hace 3 meses, que viene ajustando, viene, eh, todo es muy metódico, no, como te digo, yo, yo soy muy metódico, en cosas que hago. Yo te quería preguntar, Tony, el tema de la recuperación, después de, de, de dar el peso, no, eh, tiene que ser, progresivo, la ingesta de líquido, también, o, no sé, te querés llenar de agua, el estómago, y te lo llena. No, sabes que, por ejemplo, como te digo, yo ya, todo lo que yo te cuento, yo ya lo viví, yo ya lo pasé, cuando empecé, como yo te digo, yo tengo peleas, maté, yo debuté, pues, siendo profesional, ya, sí, y, por ejemplo, esa experiencia, no la tenía, porque, pues, no se tosaban mucho, y, pues, hacía los cortes de, de peso, y, y lo que vos quieras llamarlo, y, salía del pesaje, y agastaba una botella de agua, y miré el daño, y me lo dije, me deprimía, y después me noté de cómo, y la vomitaba, porque no había nadie que me diga, hey, el animalito, solamente tomaba un poco, después cada tanto, te vas, ¿sí cierto? O, yo salía de ahí, y agastaba una botella de gator, y a veces tomaba un gator, y, de una, no es bueno, entonces, no me digan, porque, lo que hacen, medio botella de gator, medio botella de agua, y, con eso, tomar sal, hidratar, para hidratar, y toda esa onda, no, no es, como digo yo, a todos, a todos los que, los demás, están, recitando, largándose a, experimentar, yo ya lo viví, yo ya lo pasé, yo ya sé cómo se maneja, sé lo que, tranquilamente, puedo, puedo hacer el corte, con cualquier persona, y sentarme en la par, y, bueno, esta noche, noche, esta semana, noche de, semana de pelea, eh, tienes que bajar, la prestación de comida, eh, hoy cortamos el agua, hay que ir a sauna, hacemos bañera, yo, yo tengo una, para los que conocen, tengo una voz, de una autoridad, fuerte, entonces, lo que, para poder, los controlantes, que, como te digo, cuando haces el corte de peso, necesitas a alguien, que tenga la voz de autoridad, y decir, no, no es no, porque, estamos trabajando, por ejemplo, vernos al molo, que era de 1,60, decirle, en sauna, no, no van a salir, o, quédate quieto, y yo estaba, y me quiero ir, dejame salir, me falta el aire, dejame salir, y el molo decía, no, 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 no tenía fuerza, para sacártelo de encima, el molo, eso pasaba, Tony, jajaja, y el molo, y el molo después me dice, vos ahí está, porque es una, después de empezar, vos ahí está, que es una mujer en el sauna, y digo, yo me traje, que no, insultando, te digo, tenés miedo, y yo me meto una piña, en la trucha, me pongo para acá, y lo pensé, le di razón, lo siento, es muy triste. Tony, ese fue uno de los cortes, más sacrificados que hiciste, porque pensaba, eh, fueron 84, ¿no? No, no, pero no, más sacrificado que tuve, fue para el Aventur, fue el, 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 el más cercano que tuve, fue en enero de este año, cuando yo, yo, encima yo me fui a pasar a fiesta, en, en Argentina, en diciembre, y volví a, a Buenos Aires, el 3 de enero, me, me fui a comer, y fui a, como una partida, y el, el, el martes 4, me suena el teléfono, y me dice, ¿cómo está para venir en Brasil? El, el 30 de enero, el 84, y yo tenía 104 kilos, y era 4 de enero, y yo peleaba el 30, a ver, con mi nutricionista, el plan, el plan, me hizo sacarme, eh, casi 16, 17 kilos, para empezar, yo sí, bueno, ya, no puedo, más nada, y solamente, eh, empezar a, a, a comer esto, y yo la gusta, que era, pescado, brócoli, pescado, brócoli, una manzana, un té verde, tapé, y nada más, y como te digo, encima llegué, yo peleé un sábado, y llegué un, un miércoles, una noche, con 90 kilos arriba, y ahí empezó el proceso, de hidratación, sauna, eh, secado, todo, y fui a ese juego, ese, ese juega, ese viernes, claro, digamos, ese juega a la noche, muchos, concretas, si están conectados, tenemos la cama, el día, al hambre se lo aguanta, lo que no se aguanta, es la sed, y, y, y yo esa noche, tenía debidos, sobre de agua, yo le había comprado, billones de agua, para hidratar, jugo de naranja, y yo en mi cabeza, soñaba, como bajaba, a estar enpenso, y como iba a volver, para abrir, ese bidón de 5 litros, adentro del baño, iba a abrir la boca, y tomar agua, después también tuve, delitos, de que me caía, en manantión de agua, y que yo podía abrir la boca, y podía tomar todo el agua, que quería, y estaba loco, y lo tenía, en la esquina, durmiendo, también, pasando por mí, y estaba, levantaba el baño, me decían solamente, te vas a levantar el baño, y no, me tenía controlado, para que no tome agua, para que no haga nada, y ese día, día 83, 800, y, día, me decían la categoría, es un montonazo, estabas re deshidratado, Tony, ahorita no era, en 30 horas, sí, en 30 horas, cerramos este bloque, cerramos este bloque, con ese mensaje, Tony, chicos, si les parece, que, un amateur, un semipro, que nos pueda estar viendo, o que después vea esta nota, hacer ese tipo de, de procesos, siempre guiados, por un profesional, o por alguien, con mucha experiencia, ¿no? Exactamente, con alguien, con experiencia, con alguien que lo haya vivido, aunque sea, ¿no? Como te digo, yo, a ver, hay, hay, hay profes, que tienen, su academia, pero no tienen, o sea, no tienen ni idea, de un corte de peso, no tienen ni idea, de, 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 de nutrición, no, 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 es una locura, yo a veces, lo veo y me, y me da cosas, porque, los nenes están, abocados a su profe, y, y confían tanto en su profe, pero su profe a veces, no, ya son personas grandes, que no, ah, mira, mira quién se sumó, ahí, Johnny Muñoz, es su, no me parece actual, salud grande para él, tenemos un lindo público, entonces, vive, vive abajo, ah, es vecino, es vecino, es vecino, es norteamericano, pero viene a entregar con nosotros, y golpea con la escoba, el piso, cuando me pongo, vaso, y empiezo a zapatear, o poner, pues, que fuerte, música argentina, que grande, y como te decía, hay profes que, que ya son, gente grande, que no está, no está predispuesta, que, que un niño, como yo, o alguien, un operador, vaya y me diga, qué es lo que tiene que hacer, y entonces, hacen lo que ellos creen, que está bien, ¿no? Y, ya, todo el tiempo evoluciona, ¿no? Desde el corte, el peso, la institución, es una constante evolución, como te digo, esto, no, estamos hablando de, estamos hablando de un proceso, que requiere de un conocimiento, científico, deportivo, de salud, porque es lo que está en juego, es decir, está la vida humana en juego, cuando estamos hablando de, 18 kilos, o de 10 kilos en 30 horas, no, no es un juego, no es un juego, Alan, la última para Tony, la última para Tony, a ver, ¿qué se puede llegar a hacer? ¿Qué pensás, no? ¿Qué se puede llegar a hacer dentro de UWC? ¿En tu peso? ¿En otro peso? ¿Qué es lo que, obviamente apuntás al cinturón, ¿no? Ya lo dejaste bien en claro. Pero, ¿qué es, qué es lo que, lo que pensás que se te viene ahora, en tu peso, en otra división? ¿Para dónde apuntás? ¿Para dónde querés salir corriendo? No, voy a seguir, haciendo pie, en las 205, 23 kilos, y solamente voy a cortar, a 84, si tengo que pelear, en una franquicia diferente, ya como les dije yo, en las grandes figas, y me quiero llevar cinturón a Argentina, en el 25, así que, me quiero meter uno en noviembre, el 25 de noviembre, creo que hay uno, así que vamos a ver qué es lo que sale. ¿Sabes quién está conectado ahí? Hay uno que tiene, es un loco divino, que tienes el título de, el desnutriólogo, no sé si lo estás viendo ahí. Sí, ahí está, excelente sometimiento el viernes te puso, sí. Él, él siembra a los peleadores, se fe copa, y nos manda una cajita, con, con cochinero, cosas dulces, cosas que no, no estamos, una para Catamarca, y una capital, decí. Ahí estamos, el desnutriólogo, mandá, mandá para nosotros, che. Código postal 4700, aquí en Catamarca. Sí, 4700, todo lo que es con elante. Serán bien recibidos. Para Catamarca también. No, 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 mi, 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 mi mamá, bueno, en, en, en Argentina, bueno, como está en invierno, hicieron chorizo, hicieron salame, y está todo frisado, esperando cuando vuelva, por el amor de Dios. ¿Cómo te va a mimar esa vieja, no? Sí, esa, me llega yo y me va, me va, está así carando así la cabeza. ¿Cómo te va a mimar? Llevá te va a ver, o Tony. Voy, voy, por un mes, un mes y medio, me vuelvo de nuevo acá. Tijuana es mi nueva casa. Escuchame, te hago una consulta. Vas a andar por Capital, me quiero imaginar, ¿no? También. Sí, sí, llego, llego la primera semana que está en, en Buenos Aires, quiero ver a, a, a Franquito, a, a la gente que, que me ayudó ahí en, en Buenos Aires, y después me vuelvo a caer a, 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 a Tamarca, y después me vuelvo una semana más a, a, a Buenos Aires, de, de venir mejor. Bueno, cuando andés por acá, cuando estés por acá, eh, mandame un WhatsApp, y nos juntamos, vamos a comer algo, eh, como aquella vez. Vamos, vamos a la parrilla de esas. A la parrilla ahí de Ciudad de Esla. Yo también, en el departamento había, a Parque Cuadre. Martincito, ya te, ya te lo voy a contar, porque fue ese asado, eh, las cosas que se hablaron, todo, todo, te voy a dar lujo de detalles, y después cuando haces otro vivo con Tony, tenés para hablar, ¿viste? Dale, metemos el, el bloque de indiscreciones. Tal cual, tal cual. Ah, Tony, te está saludando mucha gente, eh, mirá, te dice Seco, ¿cómo está Rey? Soy hijo de Perico, Rodrigo Constante, dice Tonycito, el mimado de la Sabina, el nene de mamá. Esa gente, esa gente, que me dice que hijo de Perico, son, son muy amigos de mi, de mi papá, son de allá, de, de, de Pato. Y, me imaginaba, me imaginaba, por eso, por eso te los mencionaba, porque, eh, ahí hay un cariño, se nota un cariño especial. O sea, me conocen por mi papá, nada más. Y, el Rodri, el Rodri, mi tatuador, que te digo yo, que, que prepare las agujas, porque quiero terminar de tatuar, eh, la pierna, y lo que me falta de la pierna, eh, con él y otro tatuador más, que, bueno, se le encanta maricólicamente para tatuar. Ahí está. ¿Ya sabes que te vas a tatuar? ¿Tenés algo en mente? Y quiero, quiero terminar mi, mi body japonés, porque es mi, mi medio body japonés, tengo la pierna tatuada, cerca del glúteo, y después viene toda la espalda, tengo que, tengo que tatuar el glúteo para que se una todo el body, y, 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 Cuando quieras Igual le falta la nalguita Che, mirá que en el hueso De la cadera duele una banda Que Rodri no me deja mentir En el hueso de la cadera tiene un montón Así que, no sé Vos fijate amigo Ahí que estamos Ya que estamos Tony, recomendalo a Rodrigo Porque seguramente hay muchos peleadores Que están pensando en tatuarse Y bueno, ahí están tus trabajos a la vista Y si, por ejemplo Viste que en el vivo pasado Estuvimos hablando de que Hay peleadores que van y tatúan Cualquier mierda en los brazos Y se hace cualquier descracho Y después cuando se hacen sesiones de fotos Estuve viendo un par de peleadores que pelearon en el CFC Con unos tatuajes de mierda Perdón, perdón No, se puede Y Tony Sinceridad Tony, segundo nombre Sinceridad Tony Sinceridad Basta de 11 tiros Ahora es Tony Sinceridad, gordillo Quiero un tatuaje Y lo que pueden encontrar con el Sol Y es que van ahí con una idea Y el hueso le va a decir Lo podemos armar Pero le podemos poner esto Y puede ir en color Y le agregamos esto Y hacemos aquello Y sale con un súper tatuaje Yo el tatuaje que tengo de las piernas Iba con una idea Y el hueso me decía Le podemos poner esto Agregar, sacarle Modificarlo Así no va a entrar El de la espalda también Todo el de la espalda Este lo va a poder Y él me iba diciendo Quiero que se podía hacer Y quiero que no Y más que nada Todo lo que tengo en el cuerpo Está tatuado por él Así que los peleadores Que quieran ir a tatuarse con él Lo buscan en Instagram Como Rodrigo Consan Y les piden su Whatsapp Dicen que van de parte mía Van a tener un pequeño Con el código gordillo Tienen un 40% de descuento, chicos Si ponen sinceridad Es el 25 Vengo reglame Este tatuaje Ah, Tony te mandó Con sinceridad, ¿verdad? Claro Ahí está Ahí está Ese es el código, Rodrigo Perdonen, perdonen Miren, ahí Rodrigo está poniendo Muchas gracias, hermano Ya que está meto un chivo Y pone que este fin de semana Va a estar compitiendo En la Convención Internacional de Córdoba 9 y 10 Así que miren Miren si no será bueno el muchacho, ¿eh? Es bueno, es guaso Aparte No cualquiera te hace Diseños orientales No En Catamarca no En Catamarca no Y el guaso El guaso Te cuento algo El guaso cuando yo lo conocí Hace como 4 o 5 años atrás Le digo ¿Y te gusta tatuaje orientales? Eh, poco Y después le digo Eh, Rodrigo Quiero que me empiece a tatuar Fue que el guaso Se puso en el trabajo Y la tarea De estudiar lo que es el tatuaje oriental Y cada vez que me tenía que tatuar a mí Eh, eh Él me Él me Me tatuó con la espalda O sea, yo tuve la confianza De darle mi cuero para que me tatúen Pero el guaso No le gustaba lo oriental Y después se termina enamorando De hacer los orientales, ¿no? Y tiene otro trabajo oriental En el espacio grande también Porque gente después Se lo pidió Y dijo Yo quiero tatuar Que vos le haces a Tony Porque flores Flores de las que tengo yo Son 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 diseños de él No hay una flor parecida a ella Eso se llama ser profesional Tomarte tu laburo como un profesional Eh A pesar de que Hay cosas que uno no sabe O que no está instruido O que quizás no le dio tanta importancia Eh Cuando viene una persona así Que te dice Mira, quiero hacerme esto Ponerte a estudiar El diseño El dibujo Y todo O la historia De tatuaje oriental O lo que sea Habla de un profesionalismo Increíble eso Olvídate Y ya nos fuimos por la rama Pero me encanta el tema Eh Que Además del diseño en sí Que el trabajo Es muy complejo Hay simbología oriental Que representa la cultura oriental No es lo mismo un Un dragón japonés Que un dragón chino No es lo mismo un pescoy Que una flor de cerezo No es lo mismo una katana Es decir Tiene un valor cultural Es como mezclar el tango Con el folklore Es decir Hay que conocer La cultura Hay que saber Hay que saber Dónde estamos metiendo Sí Exactamente De verdad De verdad Ah, parece que no Pero el amigo Martín Está bastante instruido En el tema también Hay un dragoncito en la espalda Hay un dragoncito en la espalda Ah Por eso venía la mano Muy bien Por eso venía la mano Digo Por ese lado venía la mano Sí Me gusta Me gusta Me gustan los orientales Los míos son orientales también Ah, bueno Ah, en Catamarca Es oriental nomás O como de la movida No, es una casualidad Creo que Creo que esto está todo casi Tengo toda la pierna derecha Toda la espalda Todo el brazo izquierdo Todo el pectoral Creo que soy uno de los cuerpos Más tatuados En Catamarca Por eso Por eso Como hoy Con el tío De músculos Todo el mundo Se da vueltas A mí Gracias El tío Todo Raya De malandro Bueno Chico Bueno Qué Qué El promedio De los catamarqueños Es de un metro Setenta y tanto Qué sé yo Son chiquitos Aparece un negro De un metro Noventa Y este El jakuza El jakuza De collagasta Qué grande Chicos Bueno La verdad que la pasé bárbaro Les agradezco un montón Y bueno Le cuento a la gente Los que se prendieron tarde Que ahora vamos a empezar A subir las entrevistas Al canal de YouTube Que fue una idea Que me tiraron algunos amigos También Porque Se vienen dando Estas charlas De los lunes Que pasamos un poco de info Y después entrevistamos O charlamos Más que nada Y después Tenerla también disponible En YouTube Es una Es una buena opción Porque por ahí La quieren ver en la tele No la quieren ver En el teléfono O la pueden compartir Mientras toman algo Así que Me tiraban esa alternativa Así que la vamos a tener En el canal de YouTube También Alan Gracias por prenderte Felicitaciones por eso Martincito Se viene un lindo canal Te voy a Te voy a empezar a seguir Ahí Porque yo también Tengo una cuenta Pero La abandoné Prácticamente Pero te voy a empezar A seguir Vamos a empezar A ver las Las entrevistas Cuando nos las perdamos En vivo Porque casi siempre Que puedo Me prendo Cuando nos la perdemos Ahí la tenemos Para Para YouTube Che Para la gente Que está Acá en este vivo Que me siguen a mí No siguen a Zona Fight Ni a Tony Gordillo Síganlos Tony Gordillo Está en este momento En Tijuana Nos está representando En UWC En una de las mejores ligas Del mundo Que es la Preprevia A llegar a UFC Y tuvo una Excelente performance En su última pelea La pueden Está YouTube ¿No? La subiste a YouTube ¿No Martín? Sí señor Sí señor La pueden seguir ahí Por el Por el canal De Zona Fight En YouTube Martincito Muchas gracias Por el espacio Como siempre amigos Es un placer enorme Aparecer por acá Sos de la casa Sos de la casa Alan Gracias Tengo a mi izquierda También Un placer enorme Que se lo extraña Por estos pavos Que ya nos vamos a juntar Vamos a comer algo Cuando venga para acá Así que Un placer enorme Como siempre Participar de tus vivos Martincito Y cuando quieras Sabes que me mandas Un mensajito Y estamos ahí Al pie del cañón Hermano A la orden bro Gracias Gracias Es un placer enorme Siempre Alan Por favor El placer en mí Alan Spinelli Como siempre Mejorando nuestros diálogos Nuestras entrevistas Siempre prendido Del otro lado Tony Bueno Te mando un abrazo grande Como siempre La verdad que Los vivos Siempre se prestan Para esto Arrancamos en lo deportivo Y terminamos hablando De todo un poco Creo que valía la pena Este tiempo Así que Te mando un abrazo grande Y bueno El final es tuyo Para tu gente Para no sé Qué dice Algún día Lourdes Lourdes Ríos Es una Una chica Amiga mía Este Es chiquita Es chiquitita Así que Este vivo Y esto que estuvimos hablando Del corte de peso Y demás También le puede servir Mucho a ella Está poniendo Que algún día Pueda contar de vuelta El lado Que no se conoce De ser peleador profesional Ahora Cuando se pone el vivo Lo podés ver En YouTube Lourdes Así que Después cuando lo suba Si querés Te aviso yo Que está subido Le pregunto bien a Martín Y te paso el link Y lo ves directamente Toda completa De nuevo El vivo este Que estamos haciendo Así que bueno Chicos De verdad Un millón de gracias Por haberme regalado Este ratito Ahí sumándome Al vivo Martincito Un abrazo Enorme Enorme Abrazo bro Y Tony Hermano Con toda Con toda Para lo que se venga Lo que sea No importa Sabés que te banco Mucho Que te quiero un montón Sos una persona De cien Loco Siempre Siempre buena onda La mejor Y La verdad Que nada Se te tomó Mucho cariño Amigo Por suerte Tuve el placer De relatarte En aquella pelea Y de entrevistarte Post pelea También Ahí En vivo Así que Espero que en algún momento Se vuelva a repetir Que puedas venir para acá Que te pueda volver a relatar Que me encantó Me encantó poder relatarte Así que Hermano Todos los éxitos del mundo Para lo que se viene Y Tincho querido Mil gracias por todo hermano Les mando un gran abrazo Abrazo Alan Mil gracias bro Muchísimas gracias Alan Espineli Saludos Muchísimas gracias a todos Les mando un saludo A Catamarca A vos Martín Gracias por el espacio Que siempre me das La hora Me voy a ir A hacer un reunito Más de pesa Y Ya vamos a dormir Mañana tenemos Esparlid de nuevo Mañana Voy a Agarrar el pilla De nuevo Con mis compañeros Genial Genial De nuevo A la A la chamba Como dicen ahí De nuevo a la chamba Como dicen acá Yo como te digo Estoy Me vine a trabajar acá Y es lo que hago Todos los días De lunes a sábado Es el único día que hago De frente Es el domingo Y Todo el mundo me preguntaba Si iba a tomar tiempo Descanso Y no No tengo tiempo Para descansar No quiero descansar Tengo una meta Y Creo que Cuanto más trabaje Y más me entrene Más rápido De llegar al objetivo ¿No? Así es Tony Me encanta ese enfoque Foco Foco En el objetivo Y a darle duro bro Que ya viste Que los frutos Están ahí Así que A darle todo Están ahí Hasta que Hasta que Bruce Buffer No No te diga Coldagasta Argentina Coldagasta Y Cada vez Estás más cerca Cada vez Estás más cerca Bro Te mando un abrazo Enorme Y bueno Seguimos en contacto Sabes que siempre estamos Dale hermano Dale Cualquier cosa que quieran Ya saben Me mandan mensajes Y yo estoy Para ustedes Quiero Quiero acercarnos más Al lado profesional Y que sean más profesionales Desde un inicio Y que no les tome el mismo trabajo Que me tocó Me tomó a mí De la experiencia De vivirlo Año a año Y Ahora que me tienen acá cerca Pegado Con las grandes ligas Yo Compartir ese conocimiento Y Y explicar cómo se hace Y Y estar para ustedes Así que No No duden En escribir Perfecto Tony Te mando un abrazo grande Y Siempre le decimos a la gente Eso Gracias Tony Te queda un turno más Así que no te quiero quitar más tiempo Sé que Que vale oro tu tiempo Así que Los veo En otro En otro video O en otras historias Ahora sí me voy a hacer pesa Chau Martinsito Te mando un abrazo Gracias por todo Un abrazo bro Un abrazo Ahí está el señor Tony Gordillo Desde Tijuana Bueno Siempre lo decimos ¿No? Tony está Está disponible Para todos los peleadores Hablamos del corte de peso Y más allá de su triunfo Y todo Los que quieran Preguntarle cosas Él siempre está dispuesto Siempre remarca eso No cometan errores Que por ahí De los errores Se aprende ¿No? Pero Creo que La idea que resume Tony Es que Si te puede dar una mano Para Allanarte el camino Está dispuesto A dar una mano Eso creo que es muy valioso Podría estar enchufado El tipo en otra cosa Con la cabeza En cualquier lado Acabo de ganar Y todo Pero Se pone a disposición Bueno chicos ¿A dónde dejó su llavero? El molo Qué grande Qué grande el molo Cómo lo sigue a todos lados Cómo lo cuida Tony Cómo lo cuida Qué peleador el molo Y todo lo demás Bueno Gracias 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 Cerramos el vivo Como dijimos Las peleas De las coberturas De los eventos Y las entrevistas Las vamos a empezar A subir El contenido largo Para que ustedes Para hacer más gráficos Lo vamos a tener en YouTube Y como siempre La Express La noticia El día a día Lo tenemos en Instagram Les mando un saludo grande Muchas gracias Por estar ahí Gracias